Nos venimos al Cortijo San Francisco, propiedad de Oscar Meneses. Aquí albergan un total de 7 caballos, 2 iberoamericanos y 5 españoles. Estos caballos son entrenados para exhibición en desfiles hípicos, con lo que su cuido es un aspecto indispensable. El cuido de los caballos, eso va a depender del uso o del manejo que uno nos quiera dar. Por lo menos aquí en este rancho, aquí en el Rancho San Francisco, aquí los caballos son destinados para los desfiles hípicos que se dan aquí en Nicaragua. A diario, estos caballos se montan unas 4 horas para adiestrarlos y brindarles la recreación que ellos necesitan. Su rendimiento se refuerza con las vitaminas que se le administren. Ellos se montan en la mañana, temprano, de 5 de la mañana a 9 de la mañana y después ellos se bañan y se parasitan cada 3 meses y se suministramos aquí, yo soy el doctor que les lleva el manejo a los caballos y pues les suministramos sueros de dos veces, de una a dos veces por semana porque se exigen bastante en el trabajo, ellos pierden vitaminas, pierden minerales y para que ellos den un buen trabajo, ellos puedan dar lo que a uno se les exige a la hora de montarse, entonces es importante siempre mantener el caballo fortalecido. Son animales que pesan alrededor de 500 kilogramos, por lo que su alimentación está muy bien complementada. Se le suministra concentrado, se le suministra 3 veces al día, eso va dependiendo también del peso del animal, que le damos el concentrado, por lo menos este caballo que más o menos anda pesando unos 500, 30 kilogramos, entonces más o menos le damos una proporción de unas 4 libras por tiempo, más o menos anda comiendo unas 12 libras al día y le damos más o menos una paquimella de heno, que se la come a voluntad a él y adicionalmente en el concentrado le suministramos otro complemento nutritivo, vitamínico, como decida el chevinol, le estamos dando para que eso le ayude a fortalecerlo y él siempre puede dar buen trabajo a la hora que se le vaya a montar. Por lo menos aquí se le cambia el agua 3 veces al día, cada vez que ellos van a tomar agua, el agua se le cambia para que ellos estén tomando agua fresca y limpia y así evitamos enfermedades que puedan afectar al animal. Ser repitario de un caballo es una gran responsabilidad, los caballos son por naturaleza animales sociables destinados a pastrar en los espacios abiertos con su rebaño, mientras que aprendan a adaptarse a la vida del establo. Es muy importante ejercitarlos para satisfacer sus necesidades físicas. Muchas personas suelen pensar que el animal es sometido a maltrato para ser adiestrado, sin embargo, esto va a depender de la práctica del domador. Aquí no se matrata el animal, aquí el animal se va trabajando poco a poco, poco a poco se va llevando, se va trabajando sin golpearlo, es un proceso más o menos de unos 6 meses, 8 meses para que el animal vaya aprendiendo. Algunas personas los lastiman para que ellos aprendan más rápido, y entonces el animal no perdura mucho tiempo, ya porque eso con el tiempo se van deteriorando, ¿me entiendes? Entonces aquí no se lastima, aquí poco a poco se van trabajando, cada vez que uno los trabajamos le ponemos protectores en sus patas para que no se golpeen, no se hagan torceduras para que el animal pueda rendir y así perdure por mucho tiempo. Estos caballos son potros ellos, este caballo más o menos anda de unos 3 años a 4 años, no se le exige mucho, ellos están comenzando apenas a su doma, más o menos aquí se le exigen más o menos de unos 30 a 40 minutos le exigen de trabajo a ellos. Los caballos son animales muy dóciles, que te brindan su confianza, lealtad y gratitud de acuerdo al trato que les brindes. Con imágenes de Mauricio Ramírez para De Sol a Sol, Yara Candia.